Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión. Un placer estar de vuelta en una nueva entrevista. Hoy estoy acompañada por Adriana Quiroz. Ella viene a hablarnos sobre el perdón y cómo puede ser una herramienta maravillosa que puede activar la paz en nuestro interior. Vamos a recibir ya a nuestra especialista del día de hoy en nuestras pantallas. Hola Lau. Buen día. Es un placer, un gusto estar con ustedes. Muy honrada. Muchas gracias. Pues encantado, Adri, de poder contar con tu presencia en el día de hoy, sobre todo de que nos traigas un tema tan importante. Hablamos de el perdón, en qué tipo de situaciones podemos aplicarlo, cómo puede ayudarnos a sanar cualquier tipo de heridas en nuestra vida. Y bueno, ella me contaba, previo a entrar a esta entrevista, que ella lo ha vivido en su primera persona, lo ha vivido en un papel principal de protagonista. Y justamente lo que viene a compartirnos no es solamente como profesional, sino también como una vivencia, una experiencia y una historia de vida y de superación. Así que Adri, si quieres, puedes contarnos un poquito sobre ti para conocerte un poco mejor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo soy sanadora. Desde que tengo uso de razón, sé lo que soy y lo apliqué desde muy pequeñita. Y pues he tenido una historia de vida como muchas personas, con heridas de la infancia, con todo lo que es dentro de lo normal. Crecí, me casé, tuve tres hijos y he experimentado muchas cosas, muchas cosas dolorosas que he superado a lo largo del tiempo. Pero creo que lo más doloroso hasta ahora que he vivido fue la partida de mi hijo. Mi hijo trascendió a los 28 años de edad y ahí es donde realmente tuve que retomar la fuerza, aplicar todo lo que supe durante toda mi vida, lo que sé, lo que sé, lo que sé sobre todo desde el corazón, desde esa sabiduría que hay en el corazón. Y ahí es donde realmente tuve que aplicar el perdón, más aún desde la conciencia, ya que pues mi hijo trascendió víctima de la delincuencia organizada. Me lo cortaron su vida, su vida terrenal a sus 28 años de edad. Entonces, pues ahí, ahí comenzó realmente la mayor prueba de mi vida. Y ahí comenzó todo lo más difícil y la experiencia que más me ha nutrido, me ha ayudado. Eso, eso, eso ha sido lo, lo más fuerte, lo, lo más doloroso y lo que más me ha ayudado a, a trascender, a trascender como ser humano, a, en mi evolución como, como ser humano también. Eso, eso, eso es lo que, lo que más me ha ayudado. Y ahora con conocimiento de causa, como sanadora, le hablo a las personas, a las madres, hay muchas madres, ¿verdad? Que, que, que han sufrido de esta pérdida, de un hijo, de una hija. Y, y desde ahí, desde mi propia experiencia, puedo transmitirles que sí se puede, que se puede recomenzar, que se puede uno sobreponer, que se puede trascender. El dolor siempre va a estar ahí, por supuesto, pero el dolor sin sufrimiento, el dolor de forma consciente y a través de, de, del dolor crecer también, evolucionar, que al fin y al cabo, a eso, a eso venimos aquí, a este mundo terrenal, a esta experiencia humana, a trascender. Sí. Guau. Bueno, Adriana, la verdad es que es una, una historia, ¿no? Muy difícil, ¿no? De, a veces, de recolocar para la mente. Porque no se entiende, ¿no? No es lo natural que, que un padre tenga que aceptar la pérdida del hijo. Lo normal sería al revés, ¿no? Que por forma natural de vida, el hijo pierda a, a su papá, a su mamá. Y aunque siempre va a ser difícil, por supuesto, pero es como la ley de vida, ¿no? Es como no nos queda otra que aceptarlo. Pero cuando hablamos de un dolor, como es este el caso, que siempre intentamos verlo como un aprendizaje, ¿no? Intentamos sobreponernos a ese dolor. Pero ¿cómo se sobrevive, ¿no? A la pérdida de un hijo? Y sobre todo, ¿cómo se perdona? ¿Cómo se deja de estar enfadado, ¿no? Con la misma vida por haberte arrebatado a esa parte tan importante de ti? Me parece súper importante este mensaje. Sí, así es. Es, es, es muy fuerte este, sobreponerte, sí, claro. Tienes, tienes que, es todo un proceso como en todo. Tienes que, que caminar la senda de, de, primero, el, el momento del, 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 del shock, de la no aceptación. Mi hijo, mi hijo era un joven de 28 años, sumamente sano, deportista, se cuidaba mucho, era muy, este, vanidosito, se cuidaba. Y este, y de repente, de un momento a otro, sales por la mañana y te llaman por teléfono y te, te dicen, te dan la noticia de que llegaron un puñado de asaltantes y, y le, le arrancaron la vida. Entonces, desde ese momento dices, no, no puede ser la negación, ¿no? La negación, porque lo acababas de, de ver, lo acababas de dejar. Hacía un rato y lo abrazaste y, y nos vemos en un rato y, y todo bien. Entonces, a partir de ahí, pues la negación, ¿no? Eh, fue muy impactante, es muy impactante, las muertes, todas las, todas las, las muertes, entre comillas, yo digo entre comillas, porque para mí la muerte no existe. Entonces, todas las partidas, las muertes de, de seres queridos siempre son impactantes, pero más cuando son de una forma violenta y sorpresiva. Sorpresiva también, entre comillas, porque eso, eso también nos ha permitido trascender al dolor, al sufrimiento y aceptarlo, porque mi hijo, desde aproximadamente quince días antes, estuvo dando señales de que él ya, ya iba a partir, ya iba a trascender. Nos dio a mí como, como a su mamá, este, mi hijo y yo fuimos aquí terrenalmente, almas gemelas, eh, fuimos súper, eh, afines los dos. Nos, 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 nos amábamos, amo a mis tres hijos, pero él y yo éramos tan iguales, tan afines, que, que con una mirada entendíamos lo que él quería o lo que yo quería. Entonces, todavía dos días antes, me dio indicaciones, me dijo, si a mí me pasa algo, quiero que se haga esto, esto, me dio indicaciones, ¿no? Y dio indicaciones en el lapso de los quince días anteriores, cómo quería su, 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 su ataúd, cómo quería su funeral, qué canciones. A mí me dijo, quiero que me cantes esta canción. Le dije, estás loco, tú me la vas a cantar porque yo soy tu mamá y yo, yo voy a trascender antes que tú. Me dijo, no, verás que, que tú me la vas a cantar. Entonces, sí, todo, todo se hizo como él nos dijo, incluso, este, dos días antes, te digo, este, me dio las últimas indicaciones. Le dije, no, 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 no quiero que me digas nada, no quiero escuchar. Y me dijo, no, escúchame, porque, porque así tiene que ser, escúchame. Ya le dije, ok, dime. Y sí. Entonces, eso nos ayudó, en primer lugar, a, a, a que fuera cierto, cierta calma de que él ya se iba, de que él ya lo sabía, de que su misión, él ya la sabía concluida en este mundo terrenal. Y a partir de ahí, sucedieron muchas cosas, vivimos, pasamos por, como se dice, como mucha gente dice, pasamos por el mismísimo infierno, porque al denunciar, tuvimos que denunciar, porque es un deber civil o social, un deber moral. Eh, denunciar, porque mi hija fue testigo ocular de los hechos. Entonces, al denunciar, como es delincuencia organizada, pues, trataron de, de, de quitarnos la vida también a nosotros. Estuvo que la, la, la policía a resguardarnos, a sacarnos de nuestra casa. Entonces, pues, aún así, seguimos adelante, eh, con valor, de que, pues, se lo debíamos a mi hijo. Pensamos, pensamos, pensábamos en ese momento, que se lo debíamos a mi hijo, que se lo debíamos a, 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 a una sociedad. Ese valor de denunciar para frenar a esas personas. Entonces, pues, pues, hasta, hasta el día de hoy, no, no pudimos regresar ya a nuestra casa. Hemos andado de lugar en lugar. Pero en ese, en ese proceso, en ese trayecto, hemos, hemos aprendido y aplicado muchas cosas. Por ejemplo, el que, el que, mi hijo ya, ya sabía, ya sabía, su alma lo sabía, que él ya se iba. Mi alma también, también lo sabía, desde que él vino, llegó a mi vientre, lo sabía también. Solo que, que, que yo quería, evadir, ignorar eso. Como madre, claro, ¿verdad? Porque no, mi hijo no, no lo podía perder. Pero lo sabía él y lo sabía yo. Entonces, él, él concluyó con su, con su misión. Las personas, los homicidas, para mí solamente son la herramienta. La herramienta. Y, y a partir de eso también, les agradezco a los homicidas, sin justificarlos, sin, sin, este, dar yo una absolución, porque yo no soy absolutamente nadie, no tengo la autoridad para absolver a nadie. Pero, pero sí les agradezco que llegaron puntuales a la cita. Y te voy a decir por qué les agradezco. Porque, mi hijo estuvo a punto de, 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 de morir. Unas cuatro o cinco veces, en el lapso de quince días. En, en una ocasión, iba en la carretera y en un tráiler se vino sin frenos. Y mi hijo, eh, alcanzó a, a maniobrar su, su carro. Y salió de la carretera y no pasó nada. Y así, la última vez, eh, un día antes, él era, eh, fan, eh, le encantaban las semillas de girasol. Todos los días comía semillas de girasol. Entonces, también un día antes, comiendo semillas de girasol, se, se le atoró una. Y ya estaba morado. Entonces, alcanzó a poder expulsar la, la semilla. ¿Por qué les agradezco a ellos que hayan, hayan llegado puntuales a la cita? Porque, la manera en la que se fue, en la que trascendió mi hijo, fue una manera que yo, yo le llamo la, la muerte de los justos. O la partida de los justos. Porque, fue de, un, un solo, un solo disparo. Mi hijo atravesó su, entró el, el disparo aquí, atravesó su vena aorta. Y mi hijo se desangró, según el, el dictamen forense. No llegó ni a tres minutos mi hijo. Mi hijo no sufrió. Mi hijo se desangró rápidamente. Con una hemorragia interna. Mi hijo se durmió. Se, se, se durmió en ese sueño profundo. Que incluso, se le, se le pudo ver que fue algo, si, si se puede, algo placentero para él. Un sueño muy placentero. Porque mi hijo quedó su rostro, como cuando tú estás soñando, y estás soñando algo bonito. Y te quedas con una, con una cara de satisfacción. Con un rostro pleno, en paz. Muy en paz, mi hijo. A mi hijo, yo les dije, a los de la funeraria, no quiero que me le hagan ningún arreglo. Nada, nada. Así como él quedó, como quedó su cuerpo físico. Así quiero que, que mi hijo se quede. Estuvo su ataúd abierto, completamente. Las personas llegaron. Mi hijo era muy querido, es muy querido mi hijo. Es muy amado por toda la gente de ahí, del lugar donde vivíamos. Entonces, eso lo tengo que agradecer. Lo he agradecido desde lo más profundo de mi ser. Que mi niño no sufrió. Mi niño era, era un ser feliz. Sí, con él era una fiesta todos los días. Tú te levantabas y él ya venía, ya venía a tu encuentro. Y te hacía así, con una sonrisa siempre, todos los días. Y te abrazaba. Y si te veía, si alguna persona, él miraba seria o triste, le decía, ¿qué tienes? Nada. No, si tienes algo. Y tú tienes algo. Y hasta que no, dime qué tienes. Y ya platicaba con las personas. Y siempre el consejo que daba es, sé feliz, sé feliz. Yo vine a este mundo a ser feliz. Sé feliz porque la vida es corta. Y siempre lo aplicó él. Él siempre fue, desde niño hasta el día de su partida, hasta momentos antes. Él fue un ser humano sumamente feliz. Así que mi hijo tuvo esa partida. Mi hijo no sufrió ningún dolor. Bueno, supongo. Supongo por obvias razones que sintió ese quemor, ese dolor de la bala. Pero de ahí mi hijo no estuvo en una cama sufriendo dolores. Mi hijo no estuvo, pues sí, hospitalizado, ¿verdad? Entonces yo agradezco mucho eso. Le agradezco al universo, a nuestro creador, creadora, que así haya sido porque él tenía que partir así. Él decía, en este pelo, aquí en esta cabecita, nunca van a haber una cana. Porque no va a llegar a salir ninguna cana nunca. Entonces llegaron puntuales a la cita los homicidas. Bueno, Adriana, la verdad es que no tengo palabras, ¿no? Prácticamente para decirte en este momento. Sobre todo me encantaría mandarte un abrazo enorme, ¿no? Y todo el apoyo en nombre de la comunidad. Somos una comunidad que siempre abogamos por el amor, por la empatía. Y yo creo que estarán de acuerdo conmigo todos los que estén viendo esta entrevista en que claramente es una historia de una alta superación, ¿no? Seguramente hay muchas personas en tu misma situación que han tenido, lamentablemente, que pasar por un proceso similar, por la pérdida de alguien tan importante como un hijo. ¿Y qué consejo podrías darle o qué palabras o qué prácticas podrías proponerles de las que tú has puesto en práctica y que a día de hoy como sanadora trabajas con otras personas para superar ese proceso, ese duelo, como tú dices, ¿no? El dolor se queda para siempre, pero lo importante es que no se enquiste, ¿no? Lo importante es poder transitarlo, poder llevarlo. Exacto, sí. Yo el primer consejo que les doy es que desde la conciencia, yo siempre trato como sanadora, siempre les digo, tú no acudes a mí para que yo te sane, yo no te voy a sanar. Yo siempre les digo, yo te doy mi mano, toma mi mano y caminamos juntos, juntos o juntas, esa senda, ese camino que yo ya transité y que ahora sé cómo decir, toma mi mano y caminemos juntas o juntos. Y lo que trato siempre es de que se conecten con su conciencia, con su divinidad, con la divinidad que habita en todos nosotros, con ese ser consciente, que conecten. Yo creo que todos debemos conectar mente con el corazón, porque en el corazón es donde está la sabiduría realmente. Nuestra mente es racional, nuestra mente, claro, nos sirve, es maravillosa nuestra mente, pero realmente nuestro procesador se encuentra en este bello, maravilloso corazón. Entonces es lo primero que trato, de que conecten con su corazón. Después que hagan conciencia, que todos debemos tomar conciencia de que aquí venimos a vivir una experiencia terrenal, que lo que venimos a vivir aquí no es permanente, no es para siempre. A mi hijo, a su hijo, de la persona con la que esté hablando, los vamos a volver a ver algún día, cuando nos toque trascender también, porque triste sería que pensáramos, pues, mi hijo trascendió o mi hija trascendió y yo voy a tenerme que quedar aquí para siempre. Pero no es así. Tarde o temprano vamos a ir allá, si hacemos las cosas bien. Y no me refiero a que seamos buenos, a que no cometamos pecado. No me refiero a eso, que hagamos las cosas bien, que estemos en coherencia, que estemos en esa coherencia siempre. Si hacemos las cosas bien, pues vamos a ir ya con esa conciencia cuando nos toque trascender y vamos a encontrar nuevamente a nuestros niños o también es doloroso perder a los padres, hermanos. Así es de que tarde o temprano nos vamos a reencontrar. Hay que tomar conciencia de ello, de que nos vamos a reencontrar. Mientras tanto, toma tu responsabilidad, enfrenta el dolor. La única forma de trascender el dolor y de alcanzar también el perdón es la de abrazar el dolor. Es la de confrontarnos nosotros mismos frente a ese dolor y abrazarlo y sentirlo. Tenemos que sentirlo desde la emoción. Porque si ese dolor lo llevamos nada más aquí, en la mente, pues vamos a odiar, como en mi caso, si yo lo hubiera guardado aquí nada más en mi mente, me hubiera llenado de rencor mi esposo, mis otros hijos. Aquí hubiéramos guardado mucho rencor y lo hubiéramos pasado al corazón. Entonces tenemos que trascender el dolor, el duelo de esa manera, abrazándolo y conectando con el corazón. Porque aquí, como aquí es donde se procesa, hay que procesar. Que algún día los vamos a ver, que tenemos la responsabilidad como seres humanos, que estamos viviendo también nuestra experiencia terrenal, tenemos esa responsabilidad de luchar, de ser felices. Porque el hecho de que, por ejemplo, yo siempre he dicho, mi niño se fue, ya tenía que volver al hogar, para donde él esté. Ya tenía que trascender. Ahora, yo lo que hago es honrar, honrar su vida, honrar su precioso paso por este mundo terrenal. Porque lo único que él nos dejó fue amor, fue alegría, una alegría impresionante, que no parabas de reír todo el día con él. Tanto que le decías, ya por favor, que ya me duele el estómago. No te puedes ir a estar tantito quieto, un rato. Entonces, es honrarlos a él. Hónrate a ti misma, o a ti mismo. Honra tu vida. Porque aquí continúas, te quedaste a continuar con tu vida terrenal. Tu hijo, tu hija tuvo que trascender, tú te quedaste. Pues honra tu vida. Honra esta vida, y honra a tu hijo, a tu hija. y continúa. ¿Cómo? Luchando a toda costa por ser feliz. No importan las circunstancias, no importan. Nosotros hemos tenido que vivir circunstancias muy, muy dolorosas después de lo que pasó con mi hijo. Sin embargo, siempre, siempre, por más doloroso que, que sea en el momento, siempre hay algo positivo. Siempre hay algo que vas a sacar positivo. Si tú te conectas con tu corazón. Siempre. Así como de mi hijo, yo saqué lo positivo. Gracias porque mi hijo no sufrió. Gracias porque se durmió con esa plenitud en su rostro. Así, ese consejo les doy en primer lugar. Continúa, continúa, continúa con, con, con esa, con esa fe de que, de que lo vas a ver, la vas a ver algún día. La muerte no existe. Y yo tengo muchas, muchas, este, pruebas que, que me confirman, nos han confirmado aún más que la muerte no existe. Que mi hijo continúa vivo. que, que todos dejamos solamente este precioso vehículo terrenal. Esta, esta materia se queda aquí. Concluyó, concluyó este vehículo. Aquí se queda, pero continuamos nuestra vida. Continuamos con la evolución del alma en planos más sutiles. Pero nosotros hemos tenido comunicación con mi hijo y cualquiera podría decir, bueno, es por, por la necesidad que tienen, ¿no? Quizás confunden las cosas, pero no solo, no solamente somos nosotros, porque mi hijo se ha comunicado con amistades, con, con primos, con tíos, se ha comunicado con muchas personas y a todos les dice lo mismo, sin ponernos de acuerdo, pero a todos les dice que él está trabajando, que él continúa trabajando, que él está bien, que él no está muerto. Entonces, eso trato yo siempre de, de transmitirles, de comunicarles a esos padres, a esas madres y afortunadamente, afortunadamente es un privilegio, por ejemplo, una persona que su, su hijo tiene 19 años que trascendió y estuvo años con psicólogos, con psiquiatras, con tanatólogos y con el debido respeto, me merecen todo el respeto los profesionales de la, de la salud, pero la señora estaba todos esos años en tratamientos, tomando antidepresivos, ansiolíticos y alguien me recomendó con ella. Entonces, se puso en contacto conmigo y en menos de dos semanas te lo prometo con toda honestidad que en menos de dos semanas dejó los medicamentos psiquiátricos que le daban, dejó de tener los ataques de ansiedad que tuvo durante 19 años y al transmitirle todo esto, mira, maravillosamente, qué hermoso que, que hoy en día, este, es feliz, honra a su hijo y es feliz, disfruta de lo que aún le queda por transitar en este mundo terrenal y todo a través de solamente conectar con tu conciencia, conectar con ese ser superior que todos poseemos, con esa divinidad que es inherente al ser humano. De esa manera es como lo hago, Lau. Gracias, Adri. Bueno, estamos llegando a los últimos minutos de esta charla, lamentablemente, porque la verdad que escucharte es un placer y bueno, me encantaría saber también en la sección de comentarios qué opina nuestra comunidad, cómo se han sentido a la hora de escucharte, de escuchar esta historia de vida y también, sobre todo, si han vivido una situación similar o están pasando o transitando una situación similar, que nos cuente en su experiencia que intentemos de toda la gente que comparta un poquito ayudarnos unos a otros y estar ahí presentes los unos para los otros. Yo tengo que verificar aquí claramente como ya habéis visto que Adri es una persona muy positiva, es una persona maravillosa, que todo el rato habla de gratitud, que todo el rato está, pues eso, en un constante gracias, gracias, gracias y bueno, gracias a ello precisamente hoy hemos tenido la suerte de tenerla aquí, de disfrutarla con nosotros, así que Adri me encantaría que fueras tú la persona que pueda despedir esta charla, dejar esas palabras finales para nuestra audiencia y sobre todo desde Mindalia, muy agradecidos a esa gratitud va de vuelta por haber querido colaborar con nuestra organización. Bueno, pues como bien dices, sí, gracias, pero yo siempre digo el permanecer, una de las claves para vivir pleno, ser felices, es mantenerte en constante, en permanente, en estado de gracia, hay que agradecer todo, 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 las buenas experiencias y también las malas experiencias porque nos dejan aprendizaje, así es de que muchas gracias, muchas gracias a ti Lau, gracias a Mindalia, muy agradecida y gracias a todas esas personas que nos ven y que en algún momento nos dan su confianza, gracias, gracias por todo, gracias Lau. Gracias.